Hola, soy Michael Good, director general del Sistema de Salud de la Universidad de Utah, presentando la actualización del COVID-19 del 31 de agosto del 2021. Y por desgracia, en nuestro informe de hoy, predominan las tendencias a la alza en las diferentes medidas que seguimos relacionadas con la pandemia del coronavirus. En los Estados Unidos, como pueden ver, hemos seguido teniendo un número creciente de casos nuevos cada día. El ritmo de aumento ha disminuido un poco en los últimos días, pero es claramente una tendencia a la alza y está empezando a volver a los rangos de algunos de los picos que vimos a finales del año 2020 y principios del 2021. De forma similar, la tasa de mortalidad ha estado aumentando a nivel nacional, tal vez nivelándose un poco con una tasa de aumento más lenta, pero la propagación del coronavirus continúa en todo nuestro país y lo mismo aquí en el estado de Utah, donde vemos este aumento continuo y cada día tenemos más y más casos nuevos de coronavirus reportados. Y de manera similar ahora, después de un largo periodo de tiempo en el que la tasa de mortalidad no había aumentado, ahora vemos una tasa de mortalidad creciente donde en muchos días se reportan cinco, seis o siete muertes por coronavirus. Así que las tendencias no van en la dirección correcta. Si tenemos más casos, tenemos más infecciones activas, así que ahora volvemos a tener uno de cada cien, aproximadamente 140 habitantes de Utah. Uno de cada 140 habitantes de Utah tiene un caso activo de infección por coronavirus. Puede que no se sientan sintomáticos, pueden que no lo sepan, pero están dando positivo, lo que significa que están albergando el virus. Esto ha aumentado bastante en respecto a los niveles a los que habíamos llegado durante los periodos de la pandemia, en los que el número de individuos infectados había sido bastante menor, uno de cada 600. Así que eso significa que ahora mismo tenemos cerca de 23 mil habitantes de Utah con una infección positiva por coronavirus. Todas estas estadísticas apuntan a que el número reproductivo de virus en tiempo real es mayor que uno. Y ahora, por desgracia, hemos tenido un periodo de tiempo en el que recuerden que este segundo año de la pandemia es este color rojo más oscuro. Pueden ver que para toda el área que he marcado, el número reproductivo ha sido mayor a uno. Eso significa que cada persona que tiene coronavirus lo transmite a más de un individuo. Superpuesto a la línea naranja, que es el número reproductivo del año pasado en este periodo, y se puede ver que esta fue una época del año pasado cuando el virus estaba realmente retrocediendo, donde cada individuo lo estaba contagiando al menos a un individuo. Por lo tanto, es evidente que tenemos una situación complicada en este momento, ya que la variante delta de coronavirus se está propagando a un ritmo cada vez mayor en nuestra comunidad, tanto a nivel nacional como estatal y local. Si tenemos más individuos con coronavirus, tenemos más individuos hospitalizados. Y esto es quizá una de las tendencias más preocupantes que observamos hoy. Desde principios de junio, hemos visto este aumento rápido en el número de habitantes de Utah, en los hospitales de Utah con COVID, que ahora está a eso de 450, acercándose a 500 en un promedio de 7 días. Alrededor de 180 a 190 de esas personas están en unidades de cuidados intensivos, y este gráfico muestra el número de nuevas hospitalizaciones diarias, que está empezando a acercarse a 50 individuos cada día admitidos en un hospital de Utah con coronavirus. Recuerden que las barras horizontales de abajo son las barras más oscuras o PCR. Las barras más claras son las pruebas de antígeno, pero estamos llegando ahora a que nuestra medida de 7 días consecutivos es más de 1,000 casos de coronavirus nuevos cada día. Así que de nuevo, todas las tendencias van en aumento, lo que significa que el virus se está propagando más rápidamente y que está causando más hospitalizaciones y más muertes. La tasa de positividad, aunque es alta, 15% en el método de persona a persona, alrededor del 11% en el método de prueba a prueba. Ambas líneas, aunque hay algunas variaciones diarias, hacia arriba y hacia abajo son más o menos estables durante el último par de meses. Alrededor del último mes se puede ver de nuevo, quitando la variación hacia arriba y hacia abajo, los niveles de estos fuertes aumentos que habíamos visto en los dos meses anteriores. Así que esperemos que se asigne esa tasa positiva de nivelación, pero en realidad necesitamos que baje para revertir la propagación del virus. Así que un nuevo elemento de la variante Delta y el hecho de que las vacunas aún no están disponibles para los menores de 12 años, estamos vigilando a los de 1 a 14. La línea azul son los casos positivos. La media de 7 días de casos de COVID en niños de 1 a 14 años en 2020 y ahora 2021. Y puede ver aquí que el mes de agosto vio un aumento sustancial. En realidad probablemente comenzó aquí en junio y julio y luego se aceleró en agosto con el número y la proporción de los casos positivos de los niños de 1 a 14 años. Una tendencia o una realidad que vemos en todos los casos positivos en las hospitalizaciones y en las muertes es esta diferenciación entre los que no están vacunados y los que están totalmente vacunados. En este gráfico mostramos el número de casos nuevos de coronavirus ajustados por población según el estado de vacunación y se puede ver que realmente han sido los individuos no vacunados que han pasado de unos 15 casos por cada 100,000 a cerca de 65 casos por cada 100,000. Mientras que el grupo vacunado, aunque ha habido un aumento a medida que hay más y más virus circulando, no del todo nivelado, pero se puede ver una pendiente muy diferente para el número de casos nuevos de los vacunados que siguen rondando en el rango de 10 a 15. Así que los individuos vacunados rondan entre 10 y 15 por cada 100,000. Mientras que los no vacunados empezaron en junio en ese nivel, pero ahora hasta 65 con una trayectoria muy pronunciada en los aumentos. La gran mayoría de los casos nuevos se dan en individuos no vacunados y eso es lo que estamos viendo en el hospital. La gran mayoría de los pacientes con COVID-19 que están hospitalizados no están vacunados. Por lo tanto, no puedo insistir lo suficiente en la importancia de la vacunación. Les pido a todos ustedes, si no están vacunados, que por favor se vacunen. La vacuna está marcando la diferencia. Sé que no es donde esperábamos estar este otoño en esta pandemia, pero quiero reconocer a nuestros grandes equipos de atención médica aquí en los hospitales y en clínicas de la Universidad de Utah, en el sistema de salud de la Universidad de Utah, pero también a nuestros colegas de Intermountain Health, de Stuart Health, HCA, a todos los profesionales de atención médica que se están uniendo para brindar esta atención. Sé que la pandemia nos está desgastando, pero quiero recordarles a todos que las pandemias terminan, que esta pandemia terminará eventualmente y que la vacunación es un componente muy importante para llegar al final de una pandemia. Espero que estén leyendo los muchos artículos que se están escribiendo sobre el camino para concluir la pandemia. Una vez más, quiero cerrar esta semana recordándole a todo el mundo que las pandemias terminan. Esta también lo hará. Solo tenemos que seguir trabajando juntos y hacer lo necesario juntos e individualmente en nuestras vidas personales, en particular la vacunación, el distanciamiento, el uso de mascarillas, especialmente cuando estamos en el interior, cerca de otros y las otras medidas de salud pública. También conseguiremos que esta pandemia llegue a su fin. Esa es nuestra actualización para el 31 de agosto del 2021. Volveremos en un par de semanas con otra actualización o antes si las condiciones cambian. Que tengan una buena semana.